Hola, Sumerse, yo soy el sartén familiar de mi prima Ruca, la que en la pandemia le tocó ponerse a repartir domicilios. ¿Qué hay, Sumerse? Es que a más de uno nos tocó repartir. Pues sí, domicilios, todo tocaba domicilios, ¿sí se acuerdan? Y antes de empezar con lo que les voy a darles cuento, Sumerse, a todos esos que se meten a estos perfiles a politiquear, a hablar de política, a hablar de sus ídolos políticos, de sus ideologías políticas, Sumerse, yo quiero decirles que con toda esa basura hago lo mismo que hago con este rollo de papel higiénico. ¿Qué hay, Sumerse? Ah, eso sí, les agradezco por meterse a este perfil de sapos. Pues a los que se meten con mala intención, a los que se meten con buena intención a gozarse en esta vaina, bienvenidísimo, Sumerse. En realidad, yo lo que quiero agarrarles es precisamente de la época cuando nos tocó el encierro. Ay, Sumerse, yo estaba recién venida para Bogotá. Yo, pues, me presento, vengo del hermoso municipio de Suchochalón. Suchochalón, para el que no lo conozca, es un municipio que queda de Telundí para adentro, Sumerse. Por ahí es acá, ese municipio. Vengo de la vereda Morro Contento, vengo yo. Y cuando yo llegué en de la patrona, Sumerse, la patrona dijo que para yo trabajar tenía que hacerme la citología. Dije, patrona, ¿qué es eso? Cuando la patrona me dijo que era la citología, ¡uy, Sumerse, yo me dio esa pena! Yo esa palabra ni la había escuchado. Dije, yo no me hago eso, mi loca, patrona. Y como estábamos en pleno encierro, la patrona me dijo que tenía que hacérmela de manera virtual. ¡Uy, Sumerse, de manera virtual! Y vea el celular mío, este es un Nokia. Bueno, yo no sé, ustedes saben qué referencia hace, pero desde este Nokia, Sumerse, ¿yo cómo me iba a hacer? ¿Yo cómo me iba a hacer esa tal citología? Y yo con esa pena, con esa vergüenza, Sumerse. Y lo otro es que una fue allá en el campo, una no acostumbra a eso que acostumbra aquí en la ciudad, que la depilación, que todo. ¡No, Sumerse, eso es como Dios la trajo al mundo! La mía parece Fidel Castro. Y entonces ese día yo en la citología, Sumerse, eso yo cogí y me quedé hartos talcos, pues porque yo me daba pena. Y eso quedó, fue como una dona. Sumerse, pero como ese celular mío, yo dije, no, yo de ahí no me puedo conectar. Entonces el día de la citología, el día de la cita, yo agarrejo el celular de la patrona, Sumerse a escondidas, y empecé a cacharrir ese celular y me empeloté. Y empecé Sumerse ahí para que el doctor, el psicólogo, me hiciera la citología. Y yo ahí Sumerse, cuando me di cuenta que habían mil quinientas personas conectadas. Mandando ese emoticón que es una cara vomitando, ¡Uy! Sumerse, yo, yo me asusté, yo apagué ese celular, yo no sé qué sería yo y simuladamente, yo no dije nada, pero dije, no patrona, yo mejor, sí me quiero hacer la citología, pero de manera presencial, patrona. Entonces ya cuando dejaron salir, entonces me fui a hacerme la citología de manera presencial. Pero yo llevaba mucha pena porque yo nunca en la vida Sumerse, un hombre me había puesto un pollo a los dedos Sumerse, excepto que fuera en una fiesta o así bailando, tomando trago en una taberna oscura. Pero el resto, no. Y yo no hallaba como decir, ya se me dedicó Sumerse. Pero como en el campo le ponemos apodo a todo. Que a propósito, yo quiero que ustedes escriban ahí en los comentarios qué apodo le tienen a esa parte. Pues entonces yo llegué allá donde el citólogo, yo le dije, doctor, yo vengo a que usted me haga el favor y me revise la gavilana. Le dije yo así, la gavilana, así le digo yo, la gavilana. Entonces escriban ahí en los comentarios cómo le dicen ustedes allá en su región. Bueno, entonces el doctor me miró y me dijo, bueno, ¿y usted por qué le dice así a esa parte de su cuerpo que es que la gavilana? Le dije, doctor, lo que pasa es que usted no sabe la mano de pájaros que sí ha comido. Sumerse yo así como para entrar, como para entrar así, como para romper el hielo. Y entonces el doctor empezó, empezó así a sacudir con las manos y a quitarme tú ese talco Sumerse. Y miraba y miraba y miraba y miraba. Y entonces después me revisó y me dijo, pues ya entraba en gastos, él empezó como a hablar en el mismo idioma de yo. Me dijo, mi señora, pues usted tiene la gavilana como la tapa de un lapicero. Y yo me puse más contenta. Le dije, así es chiquitica, ¿cierto, doctor? Dijo, no, así de mordida, mi señora. Me voy a comenzar a comer sin médico Sumerse.